el amor se puso lindo cuatro equipos el equipo del 4k el equipo del club le voy a decir a él y el equipo tuyo tenemos pero sería guanacos sería sería uno contra uno y después pasan a la final rifado en el momento ok vaya entonces quiero ver depende 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 las bichas ya que vamos a estar de día pueden buscar un bolito para el equipo pues sí no ya pero ya quiero ver serían tres partidos estamos hablando de casi tres horas sólo se tiene que empezar de cómo las tres tratar de paralidad tiempo pero el tiempo que pierde para empezar lo que importa lo de los hombres porque lo que tenemos seguro las mujeres se encuentran recién cuentan oponentes pues le da y si no pues no eso se trata de jugar y divertirse vaya entonces fecha y hora quien ya tiene número de la cancha hay que ver cuando está la cancha así como libre ustedes están para cualquier momento ahora sí claro estamos hablando esta semana que viene ya el jueves estamos ocupados dijimos miércoles lo emitió poncho martes podría ser este martes o sea no porque los otros muchachos pues tienen que pedir permiso entonces es que sabe estamos ocupados la cancha de esta a la otra si porque así yo les aviso ahora de este martes al otro ah acá va el martes al otro de este martes al otro de este martes al otro no quiero ver algo más que tengamos por el momento es hora de esta semana tenemos martes te la van a decir no ok entonces dijeron que íbamos a practicarlo del día no ajá pero pero si estamos dando el otro martes no este el otro vaya entonces el otro martes entonces desde el otro de las 3 adelante muy temprano todavía 4 5 ahí vamos a estrenar la banda también porque ahí no 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 estamos bien en el mango esta está más grandecita también puede meter hasta 6 quizás ah eso también hay que ver si de 5 de 6 o de 7 6 de 6 con el portero martes 19 sería 19 19 19 si es de este martes que viene al otro y el 25 nos vamos para ecuador y el dijo que antes de 18 3 4 ah hay que ver la fecha si no espere 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 que hoy es 3 4 5 6 7 9 10 12 12 12 12 12 12 es 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 11 11 vaya estoy preparado porque voy a ver que aquí con el 4k no es que va a traer un equipo bueno no creo que van a entrar con agua como nosotros a premio reto que va a haber o que y solo para el campeón o para el primero y segundo entonces con un equipo reforzado nosotros podemos reforzarnos también y todo nosotros traer bichos de la selección 21 no aguante todavía nosotros vamos de aquí hombre ya me refiero a lo que trabaja aquí con nosotros y todo si tomó la importante jugar lo importante es divertirse al convivio eso lo importante es divertirse y si no nos vamos a nosotros si alguien más de mente ya no vamos nosotros entonces este mira si cada equipo que pongan 100 dólares de premio de ahí se paga y ahí se paga los árbitros la cancha y lo que lo que sobre lo utilizamos para los premios primero y segundo lugar el tercero que haríamos otro cuarto no lleva nada va chivo una para todo y todo para mí ha 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 ¿Estás pendiente de eso? ¿Estás pendiente de eso porque me recuerdo que es lo mismo? Sí, sí, sí. Vamos a poder que pase el lazo. De verdad. Aviso de los pelitos de los tablerones. Oiga, están los pelos de los tablerones. Vamos, nos vemos. Así nos gusta que nos vengan a retar en casa y después salimos perdiendo. Eso. Pero nos retaron. No, ellos nos retaron también. Nosotros retamos. Peor todavía. Ahorita les voy a mandar a él. Ok, chicos. Hoy van a mujeres. Hoy estoy desgraciado. Hoy van a hacer una noche. Oye. Ella no me hagan nada. Así lo sentía chino. A vos. A vos te amarré. Mirá que vino. Vinieron unos. Ya hemos jugado su bolito con ellos antes. Y nos hicieron un reto. La fecha que damos para. Martes 14. 11. 11. 12. Bueno, de este martes que viene el otro. El 11 creo que es. Y como teníamos pendiente el juego nosotros también. Entonces le dije yo que hiciéramos una cuadrangular. Que consigan. Bueno, él tendría dos equipos. Ellos y otro. De otro canal. Y quedaría. Bueno, yo les dije que te iba a decir. Que ya teníamos pendiente por ahí. Y que hiciéramos una cuadrangular. Entonces sería el martes 11. Como a eso de las 4 de la tarde en adelante. Van a preguntar de la cancha del mango. Sería ahí. Ahí para que preparar estos bichos. Este. Va. Entonces. O quien va a llamar a la cancha para asegurarlos. El diablo. No, pero no ahorita va. Pero, pero, pero sí. La arquilan. La arquilan. No, pero no martes 11 y queda a 12. 11, 12. No, no. Es 11, es 11, martes. Ah, no, es martes 12. Ajá, es que estaba viendo el lunes. Hola. Sí, papá. Pero con las niñas vamos a nosotros. Pero que no hablemos a tiempo. Con las 5 de la tarde ya va a empezar a oscurecer. Hola, la picha ya. Solo una. Era una prueba. Una prueba para la gente. Dejado el picado. Va, entonces, ronda de chicas, pues. Esta bicha ya está lista. La prueba. Ves, ves el lenguaje, ves el lenguaje. Ves, ves el lenguaje, ves el lenguaje. ¡Ah! Venga, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Por qué está caliente? Ves el lenguaje. ¿Quién es? Ves el lenguaje. Es el teléfono. Ay, Dios. Y yo lo otro le da en la pantalla. Ok, ronda de chica. Ok, ahora sí va, bichito. Vamos a ir para el otro lado, ¿viste? Ok. ¿Cuántos dedos tengo? A mí no me quedé más. No sé, supongo. No pasa nada, no pasa nada. Chele. Amor. ¿Y la pangueta? No, 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 no. ¡Chuca! ¿Cuál es la ayuda? ¿Quién en el hogar de este banco? Me quedó chuca, jara. Yo se le voy a jugar. No, 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 no. Yo no soy. ¿Está bien? Es una mano de la venganza. Seguro. ¿Está bien, está bien? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no. No, 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 niña, falta todavía. Falta Kiko, falta vos. Chuga. Chuga. Vení. Vení. Chuga. 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 ¿Cómo va a dejar? No, 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 no. No, no. No, no, no. Pero vamos a cortar. Sí, pero, 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 contémoslo. Hay que tener los bancos. Ah, primero que estén mandada, contamos y después perdemos los bancos. ¿Quién anda una pañoleta que no está mojada? ¿La yeña sí puede irla? Sí. A ver, va, pues. Vos estás choca, ya, hija. ¿Qué haces? ¿Quién ha quedado tus ojos? Sí, ahorita ya no necesitas eso vos. Es que. O sea, ahorita no hay sol, no hay polvo, ahorita. ¿No, y del dios que andaba allá? Ahorita, hija. Siempre me lo pongo por esta cosa, ¿verdad? Es que sí, pues, pero estos lentes no te van a curar. No te van a curar eso ni te lo van a aliviar. Es que ahorita ya está bien, Jenny. Ya no tiene nada, así, las gotas y todo. Es que no uso. Pero, a ver, es que, es que tampoco, o sea, es paja. La norma tiene eso, Armando tiene eso y ellos no usan lentes. Vos, o te operas, o sabes que vas a vivir con eso por muchos años. No, esa cosa de, le digo, que los lentes eso no corrige nada. Es para que tal vez no te arda con el sol mucho, pues, pero. Pero es que vos ya lo agarraste como que son lentes recetados y no. Bueno, yo cuando estoy usando la computadora, que si me lo pongo, porque allí siento que... Tienes que limpiarse esos ojos, hijos, y para eso tienes que ahora operación láser. Así, ve, rapidito. 12 y ahorita 12, con verjico. Pero la Yoselin, pero no le han puesto la pañoneta al diablo. Diablo, no tenemos tiempo, hijo, para que esté jugando, payaseando. Entonces, con la Yoselin, 13, tendría que ser 12 bancos. Vaya, cuéntenos, pues. 13 bancos, 12 bancos, tendría que haber. Vos, no te lo quitéis, bichito, que no vas a salir fuera del juego. 13 bancos, entonces. Son 14, con el... Vónganse la Toto, Toto. Si te la quita otra vez, te salís. Por eso la peña, bichito. Armando, un apreñado, hombre. Ah. Pero tampoco te va a corregir eso, los lentes, porque ya no miras vos, necesitas lentes recetados. Pero eso que ya no veo. Pero eso, mientras no te lo operes con la limpieza de los ojos, no te lo vas a quitar. Es el medio que tienes el medio que está duero. Exacto, hija. ¿Y cuál operación es mi amor? Sin seguro, bueno, seguro no creo que en otro lugar eso, pero 500 dólares por ojo, con valía. Ya, mira. Pero si te haces los dos ojos, si son los dos ojos, te la hacen hasta en 400 cada uno, hombre. ¿Esto está pichando? 300, medio. ¿Quién soy yo? No sé si los dos. ¿Quién soy yo? No, uno solo. Es que también está el otro que te hace el rafado el ojo, te lo sacan, te lo sacan por completo, te lo limpian y te lo vuelven a meter. ¿Sí? Pero eso es todavía más delicado, porque es más, más, cualquier cosa. Pero lo de láser, sí, 15 días y ya te lo quitas y ya, normal casi. ¡Vaya donde yo pido! ¡Ay, muchachos!